Desde el año 53, que fue un gobierno peronista, hasta el año 2009, que fue otro gobierno peronista, no hubo una ley que regulara los medios, sancionada en democracia. Los medios no solamente reproducen poder económico, sino que básicamente reproducen poder simbólico. Tienen el gran dominio del signo, el signo como reemplazante de otra cosa, el signo reemplaza otra cosa. La televisión, la radio, se maneja mediante signo, el signo representa cultura, representa información, representa entretenimiento, representa información cotidiana. Uno sale todos los días de su casa creyendo que el mundo es como es, porque lo escuchó en la radio, lo vio en la televisión, lo vio en los diarios. Este viejo bonicato querido fue uno de los entrevistados en ese gran encuentro de La Plata, donde él decía, por supuesto, después de haber creado la carrera de Derecho Espacial en la Universidad Católica de La Plata, y haber conducido la Comisión de Derecho Espacial en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, había sentado precedentes y teoría sobre cómo debían manejarse estas cuestiones, y que tenían que ver, como él decía, cuando la persona comienza a comunicarse, cuando los seres humanos comienzan a comunicarse, se convierten en personas, decía él. Y por eso era la defensa del derecho a la comunicación. Hubo mucha reflexión. Los encuentros que hacíamos en el oeste, del cual Martín era el promotor, o los viajes a La Plata con la gente de la Universidad de La Plata. Realmente hubo mucha reflexión. Por eso creo que el diseño de la Presidenta de la Nación, de fortalecer el texto de la ley en foros, ha sido tan importante para el éxito de la sanción de la ley como el texto de la ley misma. La ley es un comienzo, nos costó más de 20 años, pero con la aprobación de la ley comienza una nueva etapa. Llevamos solo dos años, se ha avanzado mucho, pero todavía creo que tenemos mucho para avanzar, para hacer real la multiplicidad de voces que la ley propone. Y en ese sentido, creemos que, y particularmente desde las radios comunitarias, populares, desde quienes hacemos comunicación popular desde hace mucho tiempo, creemos que esto es algo fundamental. Fortalecer los medios de las organizaciones sociales, de las organizaciones libres del pueblo. Fortalecer los medios de las organizaciones libres del pueblo.